El publicista y comunicador social Robinson Arango Ospina es otro de los dirigentes que se suman a la larga lista de precandidatos a la Alcaldía de Cartago de cara a las elecciones de octubre. Robinson, quien es una de las personas más cercanas en Cartago al senador Álvaro Uribe Vélez, considera que cuenta con el respaldo suficiente para aspirar a obtener el aval del Centro Democrático. El grupo de la primera línea que ha estado con Álvaro Uribe Vélez desde el año 2000 aquí en la ciudad de Cartago, hemos tomado la determinación de participar para las próximas contiendas electorales y me inscribí para ser precandidato a la Alcaldía de Cartago y a ver si de pronto podemos obtener un aval con el apoyo de toda la ciudadanía de Cartago. Dijo que, aunque su nombre es muy bien recibido en las directivas del partido, respetará la decisión que éstas tomen frente al otorgamiento del aval para la Alcaldía de la ciudad, pues son dos los precandidatos. Hay que esperar la determinación del directorio nacional, ya que no solamente en Cartago, sino en todo el país, hemos encontrado diferentes personas que se han inscrito a la vez en cada uno de los municipios, entonces la determinación podría ser por una encuesta o de pronto una convención que se haga. Robinson espera que con su liderazgo y el trabajo de dos décadas con el Centro Democrático le permitan ser el escogido. Es muy positivo, nosotros tenemos que demostrar el trabajo, liderazgo, es lo que estamos haciendo nosotros, seguimos trabajando y demostrando lo que hemos hecho durante todos estos 19 años al lado de Álvaro Uribe Délez y con la primera línea de los juridistas aquí en Cartago y en Norte del Valle. Nosotros seguiremos trabajando, vamos a estar pendientes de todo esto y esperando de que las cosas se den a bien y es lo que queremos para cambiarle un poquito la imagen a Cartago con respecto a los pilares que manejamos en nuestro partido Centro Democrático. Afirmó que la decisión de presentar su nombre como precandidato obedece al clamor de la comunidad y señaló otras razones. Aparte de eso, hemos gestionado una serie de proyectos para el municipio que queremos sacar adelante y han estado un poquito frenados, pero la idea y nuestra intención es trabajar por una ciudad buscando la seguridad democrática para nuestro municipio, buscando una transparencia, que se acabe un poquito la corrupción, mirando qué podemos hacer en el tema de educación porque vemos que muchos estudiantes de la ciudad han desertado. Entonces, todas estas cosas son las que nos han motivado a nosotros para salir adelante. La problemática en la salud es muy grande y nuestro objetivo es crear una gran red de salud para el municipio y el Valle del Cauca que esté todo enlazado con los pilares que manejamos en el partido y con la dirección nacional de nuestro presidente Iván Duque. Entonces, yo creo que vamos a poder hacer algo importante. Aparte de todo eso, tenemos muchos amigos en los ministerios que vienen trabajando desde muchos años atrás y aún se continúan allí y nos están abriendo las puertas para que nosotros salgamos adelante y podamos traer buenos recursos y que la confianza inversionista para el municipio se nos dé a nosotros y poder traer inversionistas acá y promocionar así el turismo de nuestra región.